Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Soy XavikiOficial y hoy vamos con el segundo capítulo de Starfield. Te recuerdo que esta es una serie que estamos haciendo aquí en YouTube y que puedes ver aquí mismo. Y como no, recordarte que me harías un gran favor si te suscribes a mi canal. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, dale a me gusta. Ahora sí, sin más dilación, vámonos a hacer el nido vacío. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Sam Kou. Vamos a hablar con Sam, vamos a conocerlo. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. No le des, y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Bueno, 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 conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila, pero si pretendes estudiar la historia a fondo, me quedaré dormido yo antes que tú. No le descuerda. Hazme caso. Corakou, por cierto, hola. Un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la Frontier. Sabes un par de cosas de naves espaciales, ¿eh? Eh, no le metas miedo. La Frontier es una gran nave, de verdad. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Sí. Yo igual. En tierra firme no soy capaz de parar quieto. Los tres vamos a ir a Aquila, el primer planeta habitado del colectivo Freestar, donde se encuentra, y no por casualidad, su capital, la ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espacio puerto de la ciudad, pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste, de ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo, en un artefacto. Vámonos. Vale. Nos vemos a bordo de tu nave. Seguiremos hablando cuando lleguemos. Cuando aterricemos en Aquila, bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes, Cora y yo iremos de pasajeros. Pues, señoras, señores, vámonos para Aquila. En Roland Arms tenemos dos armas de rareza inusual que tendremos que comprar, así que voy a ello. Se trata de la Justiciador y de la Elegance, así que para la colección. Y vamos a vender, pues, todas las armas que no queremos. Vale, aquí estamos. ¿Todo listo? Porque cuando empecemos, voy a estar a tu lado hasta que terminemos. Vámonos. Quiero que sepas una cosa de primeras. Soy un copio, como Solomon Cove, el primer hombre en pisar Aquila. La historia que te decía antes, que creo que tiene que ver con un artefacto, es una especie de leyenda familiar. Tras aterrizar en el planeta, Solomon estuvo años cartografiando a Aquila. Y vio en sus sensores un trocito de vacío, como el que producen los artefactos. Lo llamaban el nido vacío. Decía que no iban allí ni los animales salvajes de Aquila. Vamos a por él. Los mapas de Solomon están a buen recaudo en el Galbank de la ciudad. Allí es a donde vamos. Bajamos a la cámara de Galbank. Bueno, vamos a buscar los mapas. Ten en cuenta que Solomon era de otra generación, así que no va a estar en un catálogo. Buscamos su manojo enorme de papel. Parece que teníamos que ir ahí. Cuando llegamos esperaban no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena, Cora. ¿Qué? Eh... Te acabas de dar cuenta, ¿eh? Muy bien, es mi padre, ¿vale? No es que seamos uña y carne. Seguro que se imaginó que vendría por los mapas en algún momento. Y se me adelantó. Ya. Gracias, Sam. Siento dar tanto la tabarra con eso. Mi viejo y yo no nos perdonamos nada. Es... Una tradición de los Coe. Muy bien. ¿Vamos? Vamos a ir a hablar con Jacob. Aquí está el señor Jacob. Vaya, vaya. Sam Crow decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? ¿Ah? ¿Sí? ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado. Oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale. Esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. Habla tú, Sam. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia. Eso es cierto, Sam. Todos compartimos el legado de Sódomo. Pero solo algunos estamos a su altura. Otros no. Está bien. Basta ya. Venga. Hablemos tú y yo. En privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. No sé cómo lo veis, pero creo que hay cosas mucho peores que constelación. Bueno. Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Déjame hablar a mi panel. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Pero vale. Espero que te guste discutir. Pero no me conoces. Aquí tenemos varias opciones. Podemos incluso ir a buscar a Cora para que sea ella la que convenzca a Jacob, a su abuelo, de que nos dé los mapas. Pero voy a convencerla yo con mi piquito de oro. ¿Y ahora qué? Constelación. Uy, constelación. ¿Tú? ¿Cómo te...? ¿No es de tú? Bien. Si sirve para que me dejéis en paz, podéis quedaros con los mapas. Están en la otra sala. Toma. La llave. Aparta. Muy bien. A ver si podemos encontrar el nido vacío. Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio. Pero luego se desplomaron y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí. Lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. Podremos con ello. Bueno, no te falta razón. Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. Lo primero, está en mitad de la frontera. Algo con lo que ya contábamos. Sin problema. Excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show. Son los mismos forajidos del Galva. Me encanta. Vamos a por ellos. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Vamos a esa cueva. Chicos, vamos a ver eso, señores. Pues tenemos que buscar a la banda de show. Vamos a por ellos. Da la cara, imbécil. Vamos a ver. El camperito este. ¡Vamos! 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 ¡Limpito! Además nos hemos hecho un bloqueito de la zona porque la verdad que se cogen bastante armas algún caso que otro hay un comentario ahí con munición y con revitales también y ahora vamos para el inning Pues estamos dentro y vamos a acabar junto a esta gentuzゴ Algo que no os he dicho Cuando tengáis la oportunidad de dormir, dorméis Le diréis un 10% de XP Adicional Y si dormís en pareja, un 15% Así que ya sabes, no te olvides de dormir El efecto dura 25 minutos Pero este pasa volando Linda llave Y aquí hemos cogido otra de las armas De rabiz inusual, el Sada Toma de hasta Como veis es una bestia Y ahí tenemos el artefacto A flipar ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Vale? Sí, está bien Sigamos El joven perdido el tiempo con mis colegas es peliologizante Eso no existe Es lo que me estará preguntando Creo que ya hemos llegado suficientemente los dos No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila Al menos sin haberte ido Tú debes de ser, Shaw No estoy tan decepcionada Sanko en persona Y me lo encuentro deambulando por la frontera Con la morralla de constelación Eso sí Habéis esquivado a mi gente A la que pago bien Todo hay que decirlo Habéis cogido algo de esa extraña cueva Seguramente sea lo que ahuyentaba a los Asta Así que he perdido un escondite Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena Vuestras vidas O vuestros créditos Unos u otros En realidad Mierda Así que era eso lo que los ahuyentaba Jefa, son los Asta Eh, todo esto es culpa tuya Ya nos puedes echar una mano Ahí voy Voy a procurar que haya Daños colaterales Y así puedo lootear a la banda de Shaw Al completo ¡Gracias! Pues al final los daños colaterales han conllevado que ha muerto todo el mundo aquí Hasta Shaw Bueno Tenía que pasar Pues regresemos a la logia Hablemos con Sara Y coloquemos el artefacto Acordaos siempre de escanear todo ¿De acuerdo? Recursos, animales, plantitas ¡Ey! Estamos de vuelta Ya de artefacto Vamos allá El nuevo fichaje nos ha sacado de un apuro ¿Y qué estamos construyendo exactamente? No he visto que emita ningún tipo de frecuencia o señal Eso no significa nada Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar Por lo que sabemos podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje Seguro Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna vista ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo Ah, y como suele surgir la pregunta Mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo No es negociable Si yo voy, hay que contar con Cora también Claro que sí, hombre Claro, ¿por qué no? ¿Qué te parece, Cora? Me encanta tener nuevos compañeros Nuevas historias, nuevos datos ¿Qué? ¿Datos? Vale Cuenta con nosotros A ver lo que la galaxia nos tiene preparado Vemos que nos han dado unas cositas nuevas Esta Rattler Ya te digo yo que la vamos a vender Y 10.000 créditos Y hasta aquí chicos y chicas Lido vacío Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Y compártelo con tus colegas No te olvides de suscribirte si no estás suscrito Nos vemos navegantes